María, acabo de terminar de hacer el examen físico a Juan, lo encuentro en perfecto estado de salud, un niño muy saludable y te felicito por los cuidados que tú has tenido para con él. Pero lamentablemente le encontré unas lesiones en un área de su cuerpo que me preocupan y por ese motivo voy a referirlo al trabajador social para que me haga una evaluación social completa. Doctor, ¿por qué a un trabajador social? Bueno, lo que sucede es que las lesiones que yo le encontré son unas lesiones... La escena que estamos viendo aquí es una donde se hace un referido al personal de trabajo social. Cuando se realiza un referido a trabajo social, se realiza una evaluación para evaluar posibles indicadores de riesgo que pudieran afectar al menor y su bienestar. Es por tal razón que nuestra labor va dirigida a evaluar a la familia e identificar necesidades que puedan ser atendidas. En ese proceso, nosotros le brindamos apoyo a la familia y los ayudamos a fortalecer las áreas de necesidad. Es por tal razón que trabajamos conjunto a la familia. Les habló Misael González. Para mi trabajo es social.